Muy buenas y bienvenidos a RebornFeed, en el video de hoy vamos a hablar sobre qué es la prestativa, cuál es su clima, y luego pondremos un ejemplo práctico al final. Bueno, ¿qué es la prestativa? La prestativa es un par de series, por así decirlo, es un ejercicio que se mete previo a un trabajo con un ejercicio que se ha pesado, con un ejercicio que se ha multireticular, un puesto, ¿vale? Y es un trabajo que haremos previamente a este ejercicio, cuyo objetivo sería fatigar uno de los músculos que se pueden involucrar en este ejercicio multireticular, pero el cual no sea el motor principal. La finalidad, por así decirlo, de esto sería fatigar este músculo y que así otros músculos que participen, o el músculo que tengamos en la cabeza, que quiere que participe más en este ejercicio, se activase más, y por tanto, generásemos un mayor estímulo sobre este músculo, por otro lado, si no hubiéramos hecho la prestativa, la prestativa previa, ¿vale? También comentar que esta prestativa habría que saber bien cuándo utilizarla y cuándo no. Porque sí que es verdad que hay algunos ejercicios en los que si fuéramos esta prestativa, luego, cuando fuéramos a hacer el ejercicio multireticular, el ejercicio compuesto, fallaríamos por el limitante de este músculo que habríamos prestativado previamente, y no por el músculo que a nosotros nos interesaría, ¿vale? Que, por ejemplo, en una banca, si nosotros lo que queremos es practicar sobre todo el vectoral, una posible prestativa podría ser hacer una serie de tríceps al fallo, o una o dos series de tríceps al fallo, o al menos quedarnos muy cerca del fallo, pues lo que conseguiría básicamente es que fuéramos ya directamente a la banca con el tríceps bastante fatigado, bastante cansado. ¿Qué pasa? Que en este tipo de ejercicios, como el tríceps, es también un motor bastante principal, sí que es verdad que el motor principal en la nube de esta banca sería el pectoral, pero el tríceps se involucra muy activamente, pues sí que es verdad que lo que podría hacer es que luego, cuando vayamos al press de banca, como tal, fallásemos el ejercicio por el tríceps que tenemos cansado y no por el pectoral. Entonces, habría que ver en solo un tríceps ejercicios se podría hacer, bueno, por ejemplo, en unas sentadillas que sería óptimo, por ejemplo, prefaticar primero el ischio con un cú de ischios, dos, tres yetides al fallo o muy cerca del fallo, y luego bajar a la sentadilla y realizar las series que nos toquen para estimular así un poco más de cuadrices, puesto que el ischio estará fatigado y no tomará tanta responsabilidad. Y esto se puede hacer porque el ischio no es un motor principal como tal en la sentadilla, como si yo podría ser el cuadricioso. Por ejemplo, el primer ejercicio que sí se tendría o podría tener calidad sería, por ejemplo, en la sentadilla. Nosotros fatigaríamos o prefatigaríamos antes de hacer la sentadilla el ischio, para decir, un cú de ischios normal y corriente, dos, tres yetides al fallo o muy cerca del fallo, de manera que este producto muscular se fatigase y luego, cuando pasemos a la sentadilla, el cuadricios tomase mucho más responsabilidad, se activase mucho más, y esto se podría hacer básicamente porque el cú de ischios habría fatigado este músculo y el ischio como tal no tendría tanta responsabilidad como el cuadricios, sino sería un motor tan principal como el cuadricios en lo que es la sentadilla, ¿vale? Esto sería más o menos a grandes rasgos, porque es una pereza. Luego, la utilidad que podría tener esta pereza tiga, como ya hemos comentado, sería generar un poco más de estímulo en el músculo objetivo que a nosotros nos interesaría, ¿vale? Esto sería lo que vendría a ser una pereza tiga y para qué sirve. Voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale?, sobre cómo hacer una pereza tiga, por ejemplo, con una serie de bíceps, ¿vale?, habíamos tenido una serie de bíceps, la tiríamos al fallo, muy cerca del fallo, y luego pasaríamos a hacer dominadas. Sí que es verdad que intentaremos tener estas dominadas con una garra un poco más abierta, ¿vale?, para involucrar menos el bíceps y involucrar un poco más lo que es la espalda, y así que no nos pase como el ejemplo que he dicho aquí antes en el 3D Banca, de que pudiésemos fallar la serie de dominadas, pues, por haber fatigado el bíceps y que nos fallecemos por el bíceps y no por la espalda, que es lo que nos interesaría, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a realizar una serie. Primero tenemos un pool de bíceps normal, por ejemplo, puede ser por Ea, o por Barra, o como queráis, ¿vale? Pero la cosa es que hace falta y tal primero el bíceps, ¿vale? Haríamos hasta que nos quedáramos cerca del fallo, o fallando directamente, ¿vale? Ya estoy cerca del fallo, bueno, me quedamos en la receta, esto deberíamos realizarlo dos, incluso tres series, ¿vale? Pero bueno, para el ejemplo, imaginaos dos, tres series, realizamos del bíceps, y a continuación, después de esto, bueno, descansaríamos también uno o dos minutos, de manera que pudiera recuperarse un poco, pero, bueno, si estuviera fatigado, después de todo el trabajo previo de hacer dos, tres series como estas, pasaríamos, ¿vale?, a continuación, a hacerlo de miradas. Como ya digo, deberíais desgrasar un poco, ¿vale?, para no ir directamente, después de haber hecho este ejercicio, ir directamente al ejercicio, porque entonces, sí o sí, o casi seguro, vais a fallarlo por rotación que habéis generado con este músculo, ¿vale? Entonces, descanséis un poco, de manera que el bíceps esté cansado, pero lo suficientemente recuperado como para poder hacer el ejercicio, ¿vale?, que como que no se elimine, y realizaríamos la serie. De esta manera, lo que conseguiríamos es haber fatigado un grupo muscular que se involucra en este ejercicio, y así, conseguiríamos, en este caso, generar más estímulo o activar un poco más lo que es la zona de la asfalta, ¿vale? Pues nada, esto es lo que es una empujativa. Si te ha gustado, prepara que tienes más vídeos relacionados en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!